Música Pues aquí vamos a ver como hacemos para... Porque lo que pienso es chapiar aquí Y tenemos amistades, porque a mi las amistades me gustan Porque van a trabajar de todas maneras, yo van a ir trabajando You damn man Chopey! Y que paso? Mi matochero! Y que paso? Y que haciendo para acá? Y como por aquí trabajando? No! Bien! Mentira! Y salimos así! Y que puedo chequear? Y que puedo chequear? Y que puedo chequear? Y que puedo chequear? Y la necesidad del piso Y como recuerde que es bonito tener piso Y de todas maneras uno... Si yo se que es bonito tener cash Porque hay que llevar, comprar algo para llevar, algo así Acuérdense que trabajando compre un matochero Hay que rebustarlo Yo quiero pasar ahí, que ya vamos a regresar de vuelta Porque todos quieren ir allá en la casa Y que puches que hay Y que puches que hay Hay que ir trabajando Ah! Ustedes miran algunos buches Que galán güera! A mi güera! Miren! Le dijeron si es verdad! Pero mira trabajando! Yo creo que uno anda como chingas de agua y corvo Así voy a ver una bolada Y el dulce de panela donde lo hace? Y el dulce de panela Usted anda el dulce de panela viejito pícaro Pícaro si yo soy pícaro Para trabajar si! Porque me gusta! Me encanta más trabajar Usted anda dulce de panela Me encanta! Me encanta! Tu llega ahí afuera A Juan de Esquí Juan Miren! Miren! Solo por ejemplo! Hay que ver que sea! Llego a la vieja No, 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 no Ustedes por ahí vienes! Yo me llevo aquí ando Si! Porque me mando a carita Luego aquí al otro lado Que a la achadura Ajá, para la señora. Veo trabajando por aquí ahorita. Está cansando, está vallón, vea. Sí. ¿Qué te haces? Trabajando. Ay, ya ve. Ya ve. Ya ve. Ay, como guardes de las amistades. Mira a mí uno de cualquiera. He cogido trabajo bueno. Eres encarmenos, miren. Y ya uno, como lo viste a trabajar, ya se reputa. Mira, ¿por qué está trabajando, me chico? Ay, yo no veo que ha hecho nada. Ay, como ahorita lo ha cortado. Deja potrero. Ya está sapeado. No, no está sapeado. ¿Por qué lo saca? Viejito, te dan la dulce de panela. No le estoy diciendo que ahí le vengo a estafudar. Y aquí está, ¿sabes? Sí, aquí está. Como bien. Bienita. ¿Y qué tal fue? No, no, no. Veo, para quedar tan preciso. Hay que platicar. Aquí alguien me puso bien grave el dolor usted. Más dolor de estar tomando, ¿no? Pues sí. No quería saber qué horas tenía que estar tomando. Mire, salió en la mañana. El esposo de ella, en Bolofi, que yo le he mandado a trabajar allá a Rajasleña. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo no le iba a dar la vida. Entonces dice que lo mandé a trabajar allá y no quiero trabajar. Ay, es que yo no entiendo mejor exactamente. No, yo le estoy contando. Vaya, porque... Vaya, porque... Sí, hoy presenta, ¿qué pasó? Fíjese que yo quisiera saber, ¿verdad? Que a dónde ha dejado la... La... Ah, la almágana. La almágana. Así que... Quiere poner dientes nuevos por ella. Mi tiempo me acabo de estarle preguntando porque está retrociando desde el fondo. Si yo quisiera saber, fíjese que usted le preguntaría, ¿verdad? Que a dónde la voy a empeñar por el guaro, ¿verdad? Y entonces para ella sacarla ya. Bueno, yo ahí lo voy a preguntar porque la verdad sí me hizo otra pavor a mí porque... Yo la voy a sacar y no tenga pena. Si no hubiera llegado yo, ¿qué hago? No hubiera corrido, quizás. Pues sí, porque es una responsabilidad que uno lleva a un trabajo. Sí, yo lo sé. Y él sí se pasó también. Porque la pena de uno de la edad es que uno manda al mozo, pero uno sabe que va a trabajar. Sí, yo lo sé. Y la verdad sí necesitaba el trabajo él o si no podría hasta trabajar yo por detrás de tener la comidita. No quiero, yo lo tengo solo, yo no entiendo las conversaciones. Y entonces... Espera. Y entonces yo creo que siquiera saberte, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Porque recuerda, es como... ¿Cuál es la apariencia de Juan? Que iba a mandar a Juan a trabajar. Gabriel, señor. Juan Gabriel, como sea. Pero bien. Yo lo mando a trabajar y lo voy a bolo. O usted lo tuviera demostrado, ¿verdad? Y lo voy a dar a bolo para que se sintiera mal. Si, yo hubiera estar bien con él mismo y hubiera corrido porque no está haciendo las cosas bien. Ajá, no lo está haciendo bien. Sí, pero yo sí lo agradezco y yo lo voy a preguntar a él y... Me pregúntele. Me pregúntele y... ¿Lo voy a avisar? Me avisa lo más que pueda y yo voy a sacarla. ¿Vale? Ajá, y él que sigue trabajando. Ajá. Ajá, solamente. Ajá, solamente. ¿Vamos? No corro de todas maneras. Voy despacio, voy a poner tomatón. ¿Tres? Ajá, despacio. Me voy a avisar. Sí, no me ocurrieron porque hay unas cosas bien feas. Yo ahorita que venía para acá, pues, veo un lado ahí bien feo. Se han cuidado ahí con las extranjeras. Ya me voy. ¿Está bien? Vamos a que lo vean. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. ¿Qué vio sinvergüenza, matocheru? Si no te gusta a las mujeres, entonces? Me gustan las mujeres. ¿Qué te gusta entonces? Las mujeres, le estoy diciendo. ¿No te gusta a ella? Te voy a poner la paréntesis. No, ella es seguro, ella es mi esposo. Es que yo voy a andar. No te gusta a ella. Si te gusta a ella. Mire, yo hablándoles aquí, ya no quiero. Estoy preguntándoles nada o nada. Y yo lo que... ¡Hombre! Mira, Juan. Yo soy por aquí. ¿Andas comiendo unas guayabas ahí, hombre? ¡Capuera! ¿Y de dónde tienes que ir? ¡Ay, cobre! Yo te mando aquí. Entonces, yo te he dicho. Andas cortando guayabas ahí, hermano. Sí, en serio, en serio. En serio. Te lo agradezco, Menchito. No le creas que sea capuera, pero... Allí andas. Que yo te he mandado. Gracias, mentira. La lucha cuando te he volado por allí. Gracias. 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 Lzuca, Kun. Pa. ... ... ... ... ... ... ... ... no se ande trepando al palo no ande ni pateando su terreno aquí voy a parar en la piedra no voy a hacer por qué pues no? miren estos terrenos tienen bien controlados y si lo logran ver a usted lo logran ver ahí comiendo guayaba le van a pegar una pelada de cara está enfermo, yo acabo de estar platicando con el caporal de estos de estas tierras yo ya platicé con él también y a mi me saco del pucha y vende hoy para ir para la calle pero este caporal es buena gente el caporal pero no es dueño de charra blanca miren, machetes hacen tu vaina una gran una cosa que le llaman una bomba hay de andar es bella, si creo que anda bueno pero me dijo si usted estaba interesado una vez miren pero esta bueno, esta bueno dejémoslo ahí esta bueno, dejémoslo ahí tal vez el maestro lo van a regañar es que me estoy atando si me van a regañar es que me van a regañar es que pote vale que huele en la chucha me pego en la vinera mire pues yo te voy a platicar también con el maestro con el caporal en el terreno ay pero y mire que caporal es que yo no le he creido mucho que tiene el capo el capo, el capo, el capo dice el caporalcito tal vez el caporal sea buena gente el niño, el niño me pego una pelada de mano ya me imagino mañoso viejo no le estaba quedando los ojos del petato a alguna hija yo lo llegué lo agarré de la camisa lo trincoñé a un palo y se me había cogido pero en finición me dijo que no me querían yo pateando y que me fuera y que si no me iba a sacar el capo mire como lo pate ella yo dije que me dice el mami como no lo sabía yo no voy a camanelle o más con chicle bailo tango el caporal es que cuando Menchito iba a andar de caporal de capo si Menchito mi capo mucho gusto yo venía ahí que para allá voy para la hechadura ahorita va para la hechadura porque no queda para allá no allá es la hechadura si no ustedes no sabían era la frontera de Guad con el sal va para la hechadura pero la carretera allá pasa le puede agarrar bug y no está viendo lo que es calle también pues el detalle es bueno ya sin fin cuando íbamos a creer nosotros que Menchito iba a andar de caporal carmelo el que quedó en la calle por gulano de tal y gulano de tal que un gulano de eso usted y el otro yo pero po chica mire 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 como pasa el terreno que pues ah que venga ese huelulo que me lo quisiera ver así lo agarrara ese huelulo mire nosotros ya como amigos del alma nosotros como cheras del alma que somos ya no ya no voy a ir a la hechadura así mire 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 con el de viento mire 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 sí si ye mire 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 Cáscara, como que fuera deje de caminar la boca. Este palo se va a dejar de rico. ¿Por qué? Este palo se va a dejar de rico. Hola, mi amor. Mi amor. Gabriel, por favor. Guapé. Perdóneme, Gabrielito. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. René. ¿Y a usted? A mí bien. Ya, 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 Hugo, ya. ¿Y con quién se va a final? ¿Con aquello con usted? ¿A quién ves aquí? Yo le digo que... Pues sí, pero ¿quién ves aquí? Yo la veo que no está en la casa. Pues la otra puede ser la de hogar y usted puede la charralerita. ¿Y vos? Yo soy el cuate de él. ¿Vos es la mancha? No, no, no. Amigo. Mancha, mancha. La comandación miga. ¿Dónde quedó el capo, pues? ¿Dónde quedó el capo? Por eso, de aquella plástica que te dijo, la que está decimos. El vos, Olga, este Juan sí es mi espacínico. Y hábleme de qué está... Bueno, dígame, mejor dígame. Hábleme de qué están hablando, iba a ser mi niña. No es el que es. Dígame. Dígame. No vos, que este Juan recordándome de que... No, vos, no... Sí, amor, ya sé lo que le está recordando. Y por eso, yo ya no quiero andar con él. Yo ya no quiero andar con él, pues. Ya no quiero andar con él, pues. Ajá. Ya no quiero andar con él. Dígale... Vino a otra bicha y le tiró el petarde. Eh, bien, la... ¿Juan? Ya hubo amoroseo. Llega... ¿Querita ahorita la bicha? Mejor que ayer, seguro. No, no. Mi madre es muy chula. Llega la... No, no. Llega la bicha y le... Ay, qué brazo. Qué cuerda tener. Pues sí, se fijó en él porque vio las cualidades. Ay, andando a Juan, mira vos. Y a tres. Y a tres. Pues ya me dijo yo... Dos o la ha sido así. Dos. Dos. Ya llevó. Ya, la. Dígame. Viéndolo bien. Este Juan ya me está caendo más. Es que nosotros somos amigos. A mí algo... No mucho, pero... Pero si usted quiere andar con él. Un segundo. Es de salir. Todo esto no me lo ande sonsacando. Juan. No, no. Repíteme esa palabra ahorita. Que puede andar con usted. Y que no me lo voy a andar sonsacando. Pueden ser amigos. Sí, Juan. Está buena toda día. Guate. Pero ya sabes. Trabajito. 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 Trabajito honrado. Le pedimos trabajo a Mermelo. Juan. Porque ahora todavía rosa. No se baña. Eres fuertito. Pues sí. A mí usted le enseña cómo se baña una persona. Porque él por lo visto no conoce el agua. Sí, pero yo no tengo esposa todavía para que me bañe. Mire él por no bañarse así quedó ya de todo. Sí, entonces. Pueden ser amigos, pero ya saben la condición. Amigos. Amigos. Amigas. Ay, sí. Nosotros vamos a ver un lugar que veníamos de ver. Pero a lo último. Y usted dijo que ya no le dijo que iba a ir allá. Que a la echadura. Sí, para allá. Pero como. Me viene junto. Pero ahorita yo lo voy a llevar a conocer un lugar bien hermoso. Lo va a llevar allá. Sí, allá. ¿Puedes ir entonces? Yo me voy a ir. Vamos. Te voy a invitar un helado. Ya está. Ya está. Vamos. 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 Ah, está muy bonita. Caporal. Hola. Ay, ¿por qué? Capo. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué no se te ha ido? No, venido. Por aquí me mantengo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ay, que como. Acuérdate que mire. Hay que andar en el agua. Hay que andar en el corvo. ¿De dónde? Para empezar. Pero veo que trabajadores. Acuérdese que si yo. Pongamos. Le voy a ir así, va. Si yo ando solo por andar aquí en los potreros. Sin nada. Sí. Tiene que ser un caporal. Caporal, pues. Ay, mire. Él no está de más feliz de que. Dígame. Que hay un cabajito, eh. Porque yo, la verdad, ando buscando trabajo.